FACUNDO Perdón, Caruso, vení Facundo, un segundo. Caruso, ¿se quiere comer un chorri antes del partido? Facundo. Es que no se puede jugar a Laguna. A Laguna con este humo no se puede. Bueno, Ricardo, gracias por la onda y nos vamos siguiendo usted. ¿Vamos a Mar del Fondo? Vamos a Mar del Fondo, no, Mar del Fondo no está mal. Vamos allá, Cachetá, ¿dónde vas? Acá estás en la previa. Esta es la previa, acá se escucha, vamos a ver desde acá. ¿Te enojaste alguna vez feo con un periodista por algo de fútbol? Sí, sí, por varios. ¿Cómo es? Un periodista te critica feo. Sí. ¿Y vos llamás a otro medio? No llamo a nada, salgo a un medio, o cuando salgo a alguno de los medios lo mato. ¿Lo matás al periodista? Sí, lo mato, le pego para que tenga. ¿En serio? No importa un huevo, nada, no importa nada. Pero si te cruzaste pelea, no, no se embola. No, 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 no estuve a punto un par de veces, pero no, no tiene sentido tampoco. ¿En serio? Sí, porque después quedás como el malo de la película. ¿Pero estuviste a punto? Sí, hay algunos que tienen mucha maldad, mucha mala leche, algunos tienen mucha mala leche. ¿Por qué un mismo entrenador puede ganar las Libertadores e irse al descenso? Porque depende de los jugadores. ¿Cuánto? Mucho. Lo que pasa es que los jugadores tienen que entender, tienen que pegarla justo con el equipo que agarraste, que los jugadores hagan lo que vos le pedís. Después está cada jugador lo que hace en la cancha, me parece que ahí está la base de todo. Si el jugador hace lo que vos le pedís, bárbaro, pero después tienen que tener su esta, su amor propio, su inventiva, un montón de cosas que tienen que tener ellos. Yo me adapto a los jugadores que tengo, porque como siempre que estoy de voleo, ganando equipos que están mal. En la décima fecha. Sí, sí, yo me adapto a los jugadores. Y cuando lo armo, lo armo y me adapto a los jugadores también. Esa es mi pasión, armar un equipo y adaptarme a ellos. Es lo que más me gusta. ¿Por qué no dirigías hasta que apareció Maradona? Porque si no subís a primera con un equipo es muy difícil y mayormente siempre eso es manotear los técnicos que tienen nombre. Y los técnicos del ascenso, en ese momento, los técnicos del ascenso es muy difícil que agarran a primera, como los jugadores. En cambio ahora ya se abrió mucho más el mercado. Mirá que es plin acá. Estoy gordo pero muevo todavía.